Son dos cosas. Una, efectivamente, nosotros no creemos conveniente que el ardil del presidente sea aprobado por la Cámara de Diputados. Él nos arrastra a una situación compleja. Nosotros creemos que la dieta parlamentaria no merece un aumento, ni tampoco, de las autoridades de más alto nivel y responsabilidad en el país. Por eso es que hemos rechazado este aumento del 2,9% y al mismo tiempo hemos puesto una indicación que significa 0% para las dietas de los parlamentarios y de las autoridades de más alta responsabilidad en el país. Como una seña política del Parlamento respecto de que queremos que hayan cambios en estas materias, así lo votamos tiempo atrás y, por lo tanto, queremos ser coherentes en este tipo de situaciones. Y una segunda cosa es que hemos aprobado, tal como además lo acordó la mesa del sector público, el aumento del 3,5%, pero con uno agregado. La segunda cosa es que haya una mesa de seguimiento para detener todo lo que son las exoneraciones de los trabajadores del sector público. Son 4.700 en lo que va a transcurrir del año, 2.000 en el último tiempo, pero ya habían salido del sector público otros 2.700. Por lo tanto, creemos que hay que terminar con esta situación, esta persecución ideológica, esta segregación por pensar distinto a quienes hoy día están de regentes en la moneda.